El alma nos juntó con sólo un beso de ¿Y cuándo regresa mi papá del torneo de golf? La próxima semana A ver si ya le tienes noticias Tú sabes lo importante que es para el que le des un nieto No tienes que recordármelo, Rolando Mi padre lo hace cada vez que nos vemos Entiéndelo, Priscila De ese niño depende la fusión del grupo Lactos y Prolaza Estoy trabajando en eso Muy pronto les voy a dar la noticia que tanto esperan Ojalá, hermana Porque llevas siete años intentándolo Y no puedes defraudar a nuestro padre Ya es hora, Osvaldo Esta noche será procesada Pero, ingeniero Para no despertar sospechas Ordenaré que el personal Menos mal que los encuentro a los dos ¿Bárbara? No podemos procesar la leche ¿Te refieres a que debemos posponerlo? No Me refiero a que se cancela el plan Discúlpame, Bárbara, pero no entiendo bien ¿Quieres explicarme? ¿Qué parte de se cancela el plan? No entendiste Por supuesto que ninguna No me entra en la cabeza ¿Cómo obtener congelados varios millones? Tú espera afuera Aníbal Tenemos que deshacernos del cargamento de leche Perdiste el juicio Lo perdería si permitiera que la comercializaras Tengo información de que la familia de tu esposa está al tanto de todo Y espera que ingresemos el producto a la planta para denunciarnos ante las autoridades ¿Familia de Prisina? Sí Pero ella me lo hubiera dicho ¿De verdad crees que tu mujer te es más leal a ti que a su familia? Aníbal, por favor Los Alvear quieren pescarnos infraganti para actuar en nuestra contra Fue un error comprarla No hay más remedio que deshacernos de ella ¿Pero tirarla? Eso sería como un suicidio Si no lo hacemos Tu padre y tú acabarán en un problema legal de dimensiones catastróficas Sin contar que él descubriría que compraste una leche caduca Y de paso Tendríamos un escándalo que acabaría con la empresa Eso sí sería suicidio ¿Pero entonces qué vamos a hacer? Tengo un plan que después te voy a explicar Por ahora dile al idiota de Osvaldo Que tire en un lugar seguro esa leche Y que lo haga esta misma noche Aníbal Cuídate de tu esposa Listo Revíseme por favor si sus datos son correctos Y me firma aquí Necesito una identificación para elaborarle su factura Es un requisito No hay ningún problema No hay ningún problema Gracias Gracias Pero el de la foto no se parece nada a usted ¿De verdad lo cree? No me diga que usted se parece a la foto de su credencial de lector Bueno Para serle sincera La huella digital es más bonita que mi foto De hecho No lo creo Gracias Ya está firmado Ok, correcto Muy bien Estos son los boletos de nuestra luna de miel Y además quiero que veas el itinerario A ver Hawái La Polinesia francesa Y ahí vamos a visitar las islas más importantes No Después Taití Nueva Guinea Tailandia ¿Qué te parece pequeña? Ay pues fascinante obviamente Pero Este recorrido nos va a llevar que unos cuantos meses ¿no? Pues Para ser exactos tres y una semana Pero eso es mucho tiempo ¿no monstruo? Es que Yo tenía contemplado que en dos meses se inaugurara la feria de los quesos artesanales A ver pequeña ¿Qué puede ser más importante que estar juntos y disfrutando nuestro amor? Pues sí Y en realidad me ilusionó muchísimo nuestro viaje pero ¿No podría ser un poquitito más corto? Un poquitito ¿Más corto? Sí ¿Más corto como cuánto? Como Pues como tres 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 meses ¿Cómo tres meses? Tres semanas Por favor A ver pequeña ¿Qué es lo que pasa? No, no pasa nada pero por favor ¿sí? Mira te prometo que en cuanto se inaugura la feria Renudamos la luna de miel ¿eh? Perdón No te preocupes Pero en fin ¿Qué le vamos a hacer? Estoy perdido de amor por ti Y no puedo negarte nada Uy, muchas gracias Sí señorita A nombre de Franco Santor Esas son las tarjetas Sí ¿En qué tiempo van a estar listas? Una hora más Bien Eh, sí Le recuerdo que es importante Que las tarjetas me las hagan conforme a la tarjeta muestra que les dejé La de Nueva York Efectivamente Y necesito que pongan el celular que les acabo de proporcionar Eso es todo, muchas gracias Muchas gracias, sí Gracias, gracias Gracias ¿Pero por qué me lo quitas? Apenas me lo voy a tomar ¿Por qué? Porque le vamos a poner eso ¿Por qué no? Pero... ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Jo no! ¿Pero? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? Abren. Abren. Wow. Son preciosos, Daniel. Quiero que los lleves puestos el día de nuestro amor. Así será. A la mano junto con sólo un beso de testigo cada latido prometió que ibas a estar a la mano.